...cuando jugamos en casa. Creo que nada más hemos ganado una vez en las últimas tres hexagonales. Aquí le hemos ganado a Honduras 2 a 0 en el 2013. Ya, y después ¿cuándo hemos vuelto a ganar? Otra vez a Honduras en San Pedro, pero en el Rommel 1, 1, 1, 1. En casa, en las tres últimas eliminatorias de hexagonal que hemos sido parte, solamente hemos podido ganar una vez en el 2013. Ah, ah, ok, gracias. Pero todo maldición se puede romper, hoy es el día. Sí, yo sí creo que el día de hoy, digo, Bonillo Gómez dio su titular 48 horas antes algo, que va a estar inusual. Hizo, hizo cambios, sí. Pero hizo siete cambios y respectivo a la titular que vimos ante México, como la titular que vamos a ver el día de hoy. A mí me gustó mucho el equipo y creo que es un equipo, o sea, estamos con el equipo A.